de la fila. De mi vida, de mi vida, y pinto de colores los hombres, en el remite soy un enigma, espero siempre una respuesta, para sentirme querido, como los niños chicos, como los niños chicos, mensajes que llegaran, papeles envolviendo una piedra, mensajes de cariño que rompieran el cristal de mi cuarto. ¿Quién pudiera seguir y vivir, un fármaco percioso? Convertir en realidad, todos esos sueños, cartas que me dicen, cosas bonitas, ¿Cómo que vendrás a mollarme, de contraseña en la madrugada, bajo mi ventana, bajo mi ventana? Que corriéramos campo a través, a la luz de los pulgores del alba, chispas blancas sobre el rojo violento, y que enciésemos cabañas. En los árboles, en los árboles, mensajes que llegaran, papeles envolviendo una piedra, mensajes de cariño que rompieran el cristal de mi cuarto. ¿Quién pudiera seguir y vivir, un fármaco percioso? Convertir en realidad, todos esos sueños. Perrea, perrea. Perrea, perrea. Perrepentir en realidad, por ejemplo, Juan 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 33 años en la empresa que hace palas palaire, pone aquí usted leo textualmente LM Windapanga ¿esto es así? Sí, LM Windapanga sí, sí, en lo que está ahí arriba no es que no me suena con ese nombre y pone usted que trabajó de encargado ¿qué oficio tenía usted en la empresa? pues yo estaba encargado, yo me encargaba de contar las palas, una libreta y un boli una vez que salía una, decía una, dos, me contaba así ya sabe usted que tiene que ser verídico los datos que aporte aquí al currículum aquí me pone usted donde le pone máster, me pone usted claro claro, me pone claro, ayer fue lunes hoy es máster, ¿no? no era yo cuando venía ay, madre mía madre mía, madre mía bueno, vamos aquí a eso a borrarlo de ahí inglés nivel alto nivel alto de inglés sí, es pero pone aquí ha estudiado dos años en la universidad de Harvard Skoda ¿esto dónde está? eso es en allí en Inglaterra de toda la vida Harvard Skoda eso me suena rarísimo sí, sí, está allí ¿en qué parte de Inglaterra? está para arriba para los Flandes o por ahí pero ahí arriba andaba bueno, bueno, bueno a ver yes ah, otra cosa aquí en el apartado de aficiones que le hemos puesto varias para que marcara con una cruz solo ha marcado en escalada y pone escalada y pone clásica con lechuga tomate y cebolla ahí me confundí sí, pensé que era otra cosa sí y luego y luego en caza pone usted donde pone caza pone como en caza ningún sitio viendo la tele claro donde se está mejor que en caza y bueno aquí pone abajo el final del todo anda esto no lo había visto yo que estuvo usted condenado por prevaricación durante cuatro años y otras dos años por estafa eso se me escapó no quería poner esto ya es interesante así y eso por favor Argimira avise a dirección que ya tenemos sustituto para la plaza de senador que teníamos ahí para el senado pues nada ya la llamamos para que pase a firma ¿de acuerdo? ala venga que tenga buena mañana que alegría muchas gracias muchas gracias adiós perrea perrea para que pase a firma para que pase a firma ¡Gracias! 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 Buenos días. Vamos ahora con el apartado de la canción dedicada y tenemos al teléfono, al primer oyente, Venancio Calechón. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Venancio? ¿Qué canción quería que le pusiésemos? ¿Me puedes poner una de Britney Houston? Bueno, pues vamos a poner una canción de Whitney Houston a Venancio. No, no, no. Mejor una de Dire Straits. Una de Dire Straits. Bueno, pues vamos a ponerle a Venancio una canción dedicada a Dire Straits. No, 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 espera. ¿Tienes alguna de Antonio Molina? ¿De Antonio Molina? Pues vaya a cambio. Sí, hombre, claro, cómo no. Vamos a ponerte al súper Antonio Molina. Bueno, no, espera. Si tienes una de Tina Turner. Una de Tina Turner. Claro, hombre, Tina Turner, mítica cantante del rock, una de las reinas. O si no, espera, ponme una de Danza Invisible. Danza Invisible. Bueno, venga, pues vamos con los malagueños Danza Invisible. Vamos a ponerte un tema que... Casi, casi, escucha, ¿no? Si tienes una de mejor de Dirty Dancing o algo. Una de Dirty Dancing o algo. Bueno, pues vamos a ponerte la de la banda sonora, que fue la más famosa, ¿no? Quizás, de la de... Espera, no, no. Espera. A ver. De Mike Holfield. ¿Tienes algo de Mike Holfield? Pero ese no era un goceador. Mike Holfield. Bueno, anda, pues de Mike Holfield vamos a ponerte el músico este increíble. O si no, algo de los... de Pretender. 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 No sé qué Pretender tú, sí. Venga, pues vamos a ponerte algo de Pretender, que ya me estás calentando un poco la cabeza, macho. Mira, a ver si te decides ya. Toda la mañana va una... Bueno, yo qué sé, es que... es que... para una vez que me lo coges... Ya, claro. Pero, macho, hay que... hay que decidirse antes, cojones, que hay gente esperando en la... Para una vez que me lo coges... I found a picture of you Oh, we're hijacked my world that night To a place in the past we've been cast out of Oh, now we're back in the fight We're back on the train Oh, back on the chain gang Circumstance beyond our control Oh, the phone, TV and the news of the world Got in the house like a pigeon from hell Oh, we're standing our eyes and descended like flies Oh, put us back on the train Oh, back on the chain gang